Toda la vida pasoneado, te quedarás muy locochón Aunque tu vida no me importe, te quedarás en el pasón Hiciste artista de cine, hiciste este grupo de punk Y aunque los tiempos te fallaban, tomabas siempre puro alcohol Muchos problemas, tu vida tendrás solo en el mundo Te quedarás, nadie que ayude, te encontrarás Y tus problemas continuarán, te sientes con superestrella Un gran estudioso del rock, subiste mucho a la montaña Pero de nada te sirvió Muchos problemas, tu vida tendrás solo en el mundo Te quedarás, nadie que ayude, te encontrarás y tus problemas continuarán Hiciste artista de cine, hiciste este grupo de punk Y aunque los tiempos te fallaban, tomabas siempre puro alcohol Música Música Muchos problemas, tu vida tendrás solo en el mundo Te quedarás, nadie que ayude, te encontrarás y tus problemas continuarán Te sientes un superestrella, un gran estudioso del rock Subiste mucho a la montaña, pero de nada te sirvió 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 No, 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 no Gracias.